¿Con cuántos amigos juegas habitualmente online? Pero de esos a los que les pegas un toque y están conectados en cero coma. Esos con los que no hay partida mala. ¿Cuántos? Pues si son menos de dos, empiezan a trabajártelos, que el futuro parece solo multijugador. Soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 10 de febrero de 2014. Con un frío que te... La gente de Left 4 Dead sigue empeñada en que nos unamos. Al menos cuatro de nosotros contra la bestia. Sí, esta es la base de Evolt, que es lo siguiente de Turtle Rock. ¿Y por qué nos interesa? Sencillo, tiene detrás a un equipo de éxito en esto del multijugador. Como extra, 2K Games les produce. Y para colmo, nuestro compañero Nemesis ha vuelto entusiasmado después de jugarlo en Londres, París, el infierno... Voy a saber dónde. La noticia llega como tantas otras en estas fechas. Turtle Rock preparan un anuncio relacionado con Evolt y su planeta Sheer, uno del que por ahora solo tenemos referencias por un pequeño vídeo. ¿Haras de bestia o de colono? Aunque parecía que iba a ser algo muy puntual, hay que reconocer el ingenio de Cave Newell. Su servicio online es un éxito total, tanto que hasta han preparado una línea de ordenadores consolas. Pero dejando a un lado Steam Box o su nuevo servicio de música a la carta, lo que nos llama la atención a nosotros es el poder de Steam Greenlight. Los juegos que se lanzaron inicialmente, como versiones inacabadas con la promesa de estarlo, ya tienen ventas multimillonarias. Dayset, que aún nos debe una beta para finales de año, o Rust, están en lo más alto de ventas. ¿Cuánto falta para que veamos ahí juegos como los Call of Duty o un Bioshock? En Microsoft tienen mucha experiencia a la hora de mejorar, actualizar o cambiar totalmente sus consolas. Con Xbox 360 tenemos un ejemplo muy claro. ¿En qué se parece la que salió en 2005 a las que podemos comprar ahora? Vale, sí, funcionan los mismos juegos. Lo mejor de todo es que para algunos, cada vez que llega una gran actualización de Xbox, es como si estrenaran consola otra vez. Cambios en la interfaz, más opciones. Si avecina algo así para Xbox One, de momento sabemos que mañana por la noche empezará a distribuirse online una primera descarga. La segunda nos preparará de cara a Titanfall. Digamos que será la segunda gran prueba de juego para la nube de Xbox, que estará diseñada para aguantar millones de usuarios al mismo tiempo. Flappy Bird se ha convertido en uno de esos éxitos que surgen de la nada. Hay quien lo odia porque no pasa ni unos segundos delante de la pantalla antes del fracaso más absoluto. Otros, porque emplea gráficos calcados de los Mario Bros. Pero, ¿si ganaras 50.000 dólares al día, retirarías tu juego así porque sí? Don Nguyen, de Dodgers Studios, dice que no es por problemas legales. Pero con el bolsillo lleno, la sensación de plagio y su desarrolladora en primera plana, lo lógico es que pare el carro un poco. Quizá lo suficiente para hacer algunos cambios, hablar con un abogado, contar el dinero y dejar claro que Flappy Bird tiene unas mecánicas muy distintas a las de cualquier Mario Bros. Esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España en nuestro canal de YouTube y con la app gratuita para PS4.